Las ventas de gasolina durante este mes de diciembre que recién concluyó fueron prácticamente al doble que en otros meses del año. Así lo indicó en entrevista el gerente del Grupo Gasco, Carlos González, quien explicó que se debe al dinamismo de la época de fin de año, la llegada de miles de paisanos, las vacaciones y otros factores que solamente se conjugan durante esta época. Sí, el consumo del combustible obviamente se incrementa bastante, yo pienso que casi al doble de lo normal. Y como lo hemos platicado, es debido a que hay mucha más movilidad, tenemos vueltas extraordinarias, igual también hay dinero extraordinario en la economía local y eso genera obviamente la movilidad, también vamos a visitar personas que no visitamos comúnmente, hacemos vueltas extraordinarias que no hacemos comúnmente y eso origina un mayor consumo de combustible. Sin embargo, llega enero y parecieron algo completamente contrario. Mira, todavía enero, yo pienso que a finales de enero es cuando empieza a decaer, ¿verdad?